Pero bueno, vayamos a otras cuestiones. Algo aún más sordido y oscuro. ¿Qué lollo? Sí, qué lollo, sí. Si yo les digo... Está en un hoyo tu centro. Manuel Bartlett, ¿qué es lo primero que piensan? Incontinencia. Muy bien, muy bien, sí, sí. Esta no la había tachado. Exacto. Bueno, no, no, pero hay otra cosa más importante. Me refiero a esta otra cosa. ¿Qué es lo primero que piensan cuando digo Manuel Bartlett? ¿Qué es eso? Déjame ver, déjame pensar. Senilidad. Amnesia. Muy bien. Demencia senil. Ah, no, ya en serio, ¿con qué se relaciona a Manuel Bartlett más que con cualquier otra cosa? Estaca, tú tienes que saberlo. Ah, claro, pues con fraude. Fraude electoral. ¿No? Vaya. Sí, como recordarán ustedes, hace 30 años, este señor era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Tenían que contar los votos. Pasó algo raro, se cambió el sistema. Ay, no. Le pasó lo que a la segunda caja del Oxxo le pasa enseguido y entonces que gana el PRI otra vez. Bueno. Pero parece que el señor Bartlett, que ya le está yendo un poco las cabras al monte, tuvo un lapsus e hizo una confesión. Miren. Hay que subrayar claramente que el fraude electoral se construye. Que el fraude electoral no solo se da el día de las elecciones, no, el fraude electoral se construye pieza por pieza. Se construye así como los castillos en el aire. Pero bueno, no importa. Pero viste, estaba soltando la sopa. Sí. Nos está compartiendo todo lo que él sabe. Los secretos. De fraudes electorales y remató con algo. Vamos a verlo. Ya, la confesión. Adelante. El inicio del fraude electoral de 88 ya se dio. ¡Ah, qué dijo! ¡Ya se dio! De hecho, ya se acabó, ya pasó. Fue usted. Admitió que hubo fraude en el 88. Ahora también, la verdad, a su edad ya es un poco peligroso estar despierto después de las 4.30 de la tarde. O sea, también hay que entender que ya se le está como que mezclando. ¡Oh, Manuel Bartlett acaba de predecir que podría haber fraude electoral en México! O sea, ¿a poco le faltó para decir que en el futuro el DF tendrá Smog? Sí, o en un par de décadas el Cruz Azul no habrá ganado un torneo, ¿verdad, señor Bartlett? Bueno, a eso se le llama cuando tu conciencia te traiciona. Como cuando se te sale el nombre del otro mientras estás con tu esposa. ¿Qué? ¿Qué? Sí, a veces pasa, ¿de qué? A todos diles corazón, güey. Ya con eso, ¿verdad? Así me acuerdan. Ay, sí, corazón, ¿cómo estás, corazón? ¿Tienes toda la razón? ¿Verdad corazón? Voy a hacer caso, sí, sí, sí. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.